Bueno amigos, aquí volvimos al campus, estamos en segundo tiempo, pero esta vez dentro de la cabina, estamos mejor, así que, amigos, vamos a disfrutar de este segundo tiempo, donde empatan Juventud y Central, 0 a 0 Estamos ahora sí desde la cabina número 3 Aquí en el Zupichi Fernando Bernasco Suba Sandri, saludos, los que se están conectando Tarjeta amarilla Número 7, Gonzalo Rodríguez, tarjeta amarilla, hay dos de Central, amonestado ya ¡Vamos! 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 Francisco, Andrea, Santi, saludos a todos. Gracias por estar ahí. Diego, venida. Estamos en vivo desde la cabina número 3. 0-0 el partido. Gracias por ver el video. Gracias, Jorge. ¿Cómo anda hermano? Vamos arriba. Un saludo. Hacemos lo que podemos. Gracias. 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 ¿Qué vas a picar, hijo de puta? Gracias. Gracias. Francisco. Francisco Bonaglia. Un saludo a mi amigo Raúl que pagó entrada. Jaja. Notable transmisión. Gracias. Gracias. Francisco. Gracias. 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 Saludos para vos también. Gu好. Altaño Podcast. De todas las dimes que te lo acerto han dicho a la fucka 1987. Quince minutos. Amigos. Todo mis , en segundo tiempo, sigue cero a cero el partido. Gracias. 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 Casi lo tuvo el equipo de juventud, sigue 0 a 0 el partido, segundo tiempo, Amarillo, Amarillo 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 Se viene también un cambio en juventud. Se viene también un cambio en juventud. Se viene un cambio en juventud. Se viene un cambio en juventud. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Abran Ribeiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Van 45 minutos amigos. De aquí al más. 5 minutos de adición. 1 a 0. Sigue ganando juventud. Sigue ganando juventud. No. Sigue ganando juventud. Sigue ganando juventud. del equipo de juventud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es un nuevo tiro a la esquina para Central. Va por el empate. Casi olímpico, casi olímpico. Están lindos los últimos minutos del partido. Gracias. 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 Ana. Gracias. 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 Estamos en vivo desde la cabina número 3 de Campus Zupichi, aquí en Colonia. Gracias. Gracias. уйтеernos... Encontrados a ustedes alla transmisión. Ahí le están entregando el trofeo al rojo Campeón Y bueno amigos Aquí nos despedimos Hasta la próxima Gracias por seguirnos en las redes Instagram, Youtube Facebook Del Iron TV Y bueno vamos a ver si para el torneo Clausura podemos ir a más partidos Y llevarles a ustedes la transmisión Gracias por estar, un abrazo Chau chau Chau